Nuevas imágenes siguen saliendo a la luz del tiroteo que ha costado la vida a al menos 12 personas en Denver, Estados Unidos. Una persona que se encontraba en el cine publicó un video en YouTube donde se ve a varios heridos saliendo del recinto tras los sucesos. Según los testigos, un hombre con una máscara de gas entró en una de las salas y tras lanzar gas lacrimógeno comenzó a disparar sobre la gente. La policía arrestó a un hombre de 24 años en posesión de un rifle y un revólver en un estacionamiento cercano al cine. Fuentes del FBI afirman que el nombre del sospechoso es James Holmes y reside en Aurora, el suburbio de la ciudad de Denver donde se produjeron los hechos. Se cree que Holmes le dijo a la policía que tenía más explosivos en su casa, cuyo bloque de vivienda fue evacuado. Varios testigos afirman que cuando el hombre apareció en la sala con una máscara, muchos creyeron que se trataba de un espectáculo relacionado con la película. Es guardado en una marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!